Yo toco solo, bombón, yo toco solo Yo toco solo, bombón, yo toco solo Cuando siento chacarera me le prendo al bombo Y me voy hacia la magia, camino del sonjo Yo toco solo, bombón, yo toco solo Para Don Pedro Vergara, hermano viejo maestro Músico gran hechicero que a todos nos alegraba Nuestra historia comienza hace unas cuantas décadas, hace unos 95 años Don Rosario del Valle Pacheco, mi abuelo catamarqueño Tocaba la guitarra y cantaba con sentimiento Con una delicadeza propia de quien vibra con cada nota Hoy, hoy, por algo soy caminante Canto en el tiempo de madrugada Canto en el tiempo de madrugada Andar en la huella Siguiendo a una estrella Y aunque esté muy alta Yo sé que un día la hay de alcanzar Y aunque esté muy alta Yo sé que un día la hay de alcanzar Y porque que un día la hay de alcanzar Y aunque esté muy alta